No hay situaciones desesperadas, solo personas que se desesperan frente a determinadas situaciones. No hay situaciones desesperadas, porque la situación es neutra. Tú te desesperas porque te estás explicando una historia de desesperación a través de pensamientos ficticios y te has creído esa desesperación y la has convertido en una desesperación emocional. Y tú dices, no, es que es una situación desesperada, no, la situación no es desesperada. El desesperado estás siendo tú frente a esta situación. Si quieres dejar de desesperarte, besa tu mente. No te pierdas en la situación. El ego te propone cada día miles de pensamientos perturbadores. Miles. Para que te tomes chupitos de cianuro. Todo el día. Todo el día. Estamos todos emborrachados de cianuro. Unas borracheras de cianuro tremendas. Y Buda nos propone un truco. Hay un truco para detener esta corriente negativa de pensamientos. Para que tengamos ese espacio último de libertad, de observar la mente, de darnos cuenta de que está apareciendo un pensamiento ilusorio. Y el truco es muy sencillo. ¿Cuál es? ¡Che! El güey es para la impaciencia, pero gracias. No sé si Buda dijo el Che. A mí me vino el Che. Igual tengo descendente argentina o... Igual tengo una abuela secreta de Valencia. No lo sé. Yo os propongo el Che. Vamos a empezar por una situación neutra con la que nos solemos perturbar a nosotros mismos por el tipo de pensamientos que aparecen en la mente y que nos creemos y que nos identificamos con ellos. Cuando se te cierra un documento de golpe y no lo has guardado. De repente estás ahí y el documento se cierra y ¿qué hay que hacer? ¡Che! Se cierra el documento de golpe y no lo has guardado. Si en el preciso momento que te das cuenta que no lo has guardado ya empiezas... ¡Che! 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 Es que quiero que quede claro En voz baja que nos están mirando, ¿vale? Nos están mirando desde una mente Condicionada, proyectando Vete tú a saber el qué en mí No está en mí, amigos, está en vosotros, ¿vale? Si tú en ese plato momento Haces el che En tu mente no hay espacio para nada más No hay espacio para que venga el jodido pensamiento Mira que eres un normal, Borja, ¿por qué no la guarda ya? ¡Che! ¿Cómo que esto es? ¡Che! 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 Y 15 segundos Y el pensamiento Aquí no hay espacio Pues me voy a joder a otro ¿Me explico o no? Me voy a putear a alguien que esté dormido Porque aquí hay una mente despierta Aquí no puede entrar el ego Aquí no puede entrar la perturbación ¡Che! Aquí hay un guardián Estoy observando esos pensamientos Que me quieren venerar No me los voy a creer Y fijaos la magia No me he perturbado Y el archivo Sigue sin estar guardado Es increíble Es increíble, amigos Es increíble Y de pronto dices Hostia, me siento bien No estoy perturbado El archivo no se ha guardado Se fue Bueno Vamos a ponerle solución a esto Vamos a empezar a escribirlo ¿Me explico o no? Es que es lo que hay ¿Y qué puedo aprender de esto? A guardarlo antes de la próxima vez Muchas gracias Muchas gracias ¿Por qué cae el ego de esto? No, no Borja, espérate El archivo se ha perdido Pero te voy a joder el día ¿Vale? Y te voy a hacer creer Que si te perturbas Si te hieres Si te apuñalas a ti mismo Por darte de magia El archivo se recuperará ¿Cuántas más veces Nos hemos de perturbar A nosotros mismos? ¿Cuántas más veces Hemos de caminar Por esta orilla Que no conduce a nada Para darnos cuenta De que está dentro? Ese es el despertar Que nos propone el Buda Entonces Este le llamo El Che De estilo clásico Pero claro Ya os lo dije Estamos profundizando Cada vez más gente despierta Y oye Hemos de dotar De herramientas Más prácticas Más concretas Vamos a hablar De por ejemplo Ahora ya Una cosa Digamos neutra Pero para el ego Más adversa Cuando el descentrado De tu jefe Te dice A mi despacho Ya con una actitud budista ¿Verdad? A mi despacho Entonces fíjate Eso es un estímulo neutro A mi despacho Eso es un ser Emitiendo sonidos No hay jefe ahí Es un ser Que está Pero tú en tu mente Ves a tu jefe A mi despacho Y dice Un momento Y como esto es de un nivel Ya heavy metal Aquí os recomiendo El Che Estilo We are the champions De Queen A mi despacho Y por favor En tu fuero interno En tu fuero interno Bueno porque leo comentarios En Youtube ¿Por qué estás loco? ¿Cómo vas a dar a gritar esto En voz alta En la cara de tu jefe? No En tu fuero interno En tu fuero interno A mi despacho Y tú Che 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 Gracias No es el estímulo neutro No es tu jefe No es a mi despacho Es lo que piensas sobre ello Es la interpretación que haces Es como lo estás narrando en tu cabeza si te lo crees Y este che, che, che We are the champions Es especial para estas ocasiones Donde realmente Aquí necesito un plus El che clásico no me sirve para esta ocasión Necesito un poco más de épica ¿Me explico? Utilizar el che, un homenaje desde aquí A Freddie Mercury, a Queen, a Rapson Bohemian Rhapsody Un último ejemplo, para que quede claro El che Que viene de Siddhartha Gautama Esa ya es Nivel Master Esto es un nivel de sabiduría ya Muchos son los llamados Pocos los elegidos Cuando te llega una carta Del Ministerio de Hacienda Cuando yo voy al buzón Ya empiezo a tararear este che Hemos de utilizar el che De forma preventiva Porque a veces el ego es muy rápido La mente es muy rápida Y yo ya me las conozco estas cartas Y de pronto Estimo Rocky Balboa Voy andando hacia el buzón Y ya Llego Che 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 Y empiezo así Che 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 Hola vecino Che Che En tu fuera interno Yo últimamente ya voy con mi hijo De la mano Pues estamos jugando Para que él en su realidad Se cree que estoy jugando con mi hijo No, no estoy jugando con mi hijo Señora Estoy haciendo un che Preventivo Estilo Rocky Balboa Y de pronto ya puedo abrir la carta Ya estoy en condiciones De abrir la carta Porque pase lo que pase No me voy a perturbar Por lo visto ya he apagado aquello Ah mira ya está Porque a veces Era simplemente una notificación Pero tú ya te has perturbado No es el contenido de la carta Es lo que tú ya estabas pensando En tu manicomio interior Sobre el contenido de la carta Si eres capaz de romper Esa tendencia mecánica De pensamiento neurótico Compulsivo y perturbador Podrás lidiar Con el Ministerio de Hacienda Con tus hijos Con el jefe Con el documento que se pierde Desde la aceptación Si hay aceptación No hay perturbación Si hay perturbación No hay aceptación programs Oh no hay aceptar No hay betrayal Pero no haytawa No hay craving No hay café No hay braces Gracias por ver el video